Monstrilios, bienvenidos al Sema Show, mi evento favorito, carajo. ¿Ves cosas que te sorprenden? ¡Chingao! ¡Me encanta! ¡Vean este video! ¡Vean este video! Vean el body, la carrocería con body, dirección en las cuatro ruedas, es un Monster Boch. Vean nada más qué chulada, vean las rótulas, vean el amortiguador con reserva de nitrógeno. No sé qué motor traiga, pero no debe ser chico para mover esta pinche chulada barbaridad Monster Boch. Ahí les va. ¿Por qué tiene un mapa lunar un Corvette? Porque recuerden que el Corvette tuvo que ver mucho en el desarrollo de la NASA. Tanto que a los astronautas les regalaron un Corvette. Todos los de la Pole 11 les regalaron un Corvette dorado. Entonces este coche es su homenaje a esos astronautas. Por eso el mapa lunar. Los trilios amantes de BMW. ¿Qué opinan de esta? Esta wagon. Recuerden que aquí en México no les gustan, pero las camionetas, las que le decíamos guayín, tiene algo muy especial. Esta no tiene madre. Rines Bowsen, como los que vendemos en Extreme Toy. Y lo mejor de todo, vean el tamaño del turbo, por favor. ¿Para cuánto les gustan? Unos mil caballitos, seguro. Miren esta madre. Ahí está. Lo único que faltaba con los Razors es meterles suspensión neumática. Aquí están las bolsas. Vean el recorrido de las bolsas, está gigante. Y suben, bajan, ahí van. Qué maravilla. Llegamos al pabellón donde Chevrolet manda pisa fuerte y escupe lejos. Vean, por favor, este Bel Air con motor de Corvette. Obviamente ya con hidrobús Wilwood. Con su LS 6.2, vean los headers, qué maravilla. Y el tratamiento de dos colores clásico. Por fuera es un coche que podría decir, ah, mira, qué bonito le puso sus rines, le puso sus frenos. No, pero trae todo, desde el chasis hasta el motor y los frenos modificados. Este es un modelo, como el Chencho, es un 55, Bel Air 55. Para mí, de los hot rods más importantes. Y nos vamos aquí. Señores, esta maravilla. La inducción de Webers, fibra de carbono. El color es increíble. Vean, vean, vean los interiores. Esas paletas de cambio quieren decir que el coche ya trae una caja secuencial, una caja doble clutch, con los instrumentos originales. Una maravilla. El 63 Split Window es el Corvette más, más representativo por muchas cosas. Fue el primero que puso en la mira a los Corvettes en el mundo. Al medirse con Ferrari's GTO y con Jaguar E-Type, este coche le enseñó a Corvette el camino correcto. Y, ¿qué me dicen de esto? Maldad absoluta. No hay otras palabras. Maldad absoluta. Una troca. Me parece que es 55, pero también resto muy... Vean la pintura, no quiero tocarla, no quiero arruinarla. Igual. Nada más que en este caso tiene un LT4. Sí es 4, sí. LT4 súper cargado. Son 680 caballos de fábrica. Una caboneta con bolsas. Vean nada más qué maravilla de troca. Increíble. Chevrolet. Ejemplo para el mundo. Ah, mira, es la primera chica guapa que vemos. Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y estás? A todo hogar. A todo hogar, ¿de dónde eres? Sí, vivo en Arizona. ¿De Arizona? Sí, mexicana. Perfecto. A mucho orgullo. Aquí estamos en el SEMA. Muchos saludos. Manu, un saludo a Frankie Monstro. Hola, Frankie Monstro. Gracias. Y después de mi súper saludo, me voy con el Lamborghini, luego con el Ferrari y otro Lamborghini. Este pabellón podría ayudar a pagar la deuda externa de Pemex. Vean qué chulada, vean qué coches, vean qué chulada, vean qué coches, vean qué, pum. Si bien este es un salón americano por excelencia, esto, esto le da pedigrí, le da, ¡ay! Le da vista, nos alegra la pupila. Ver que también los coches que salen casi perfectos de fábrica, se les puede hacer algo más. Vean qué chulada, solo en el SEMA, baby. Recuerden que si quieres modificar un japonés, una opción es Seibon, que también lo vendemos en Extreme Toys. Vean nomás qué chulada. Este coche, nos falta meterlo a los rallies. Y lo mejor de todo es que trae la mejor llanta del planeta al nivel de su modificación. Qué bonito está este Corolla GR arreglado, increíble. Y recuerden, lo han visto en mi canal últimamente, sí, el Samurai absoluto con su katana filosa. Pero qué tiene de diferente el kit de fibra de carbono, desde la colita, pasando por el lomo, el techo y acaba en el cofre. Todo, corrido, carbono de adelante a atrás. Buenísimo, me encanta, me encanta cómo se ve y lo que proyecta. Y el cofre, aparte de ser el material favorito de los tuners, hace que se refresque el motor de 400 caballos de 3 litros. Muy bien, qué bonito les quedó. No sé, la verdad, cuánto carbón queda en este mundo, pero esperemos que mucho. ¿Para qué? Para seguir viendo cosas como esta. Parece que lo de hoy en Estados Unidos es mandar a la fregada el acero y cambiarlo todo por fibra de carbono. ¡América! ¡Woo! ¿Qué pasa aquí? Pues nada, es más ligero. Es igual o más rígido y aparte se ve espectacular. Es el kit completo de fibra de carbono para tu C8. ¿Le subo el pedigree? Sí. ¡Ojo! No es forrado, no está forrado. Es la pieza completa. Oigan. Oigan. No está forrado. Es el kit completo. ¿Cuánto cuestan? Casi lo que vale el coche. Se puso celoso el Mustang porque hablé del Corvette de fibra de carbono. Dijo, oye, yo también tengo con qué quererla. Aquí está. El kit de frente de fibra de carbono, al igual que la Bronco. Estos cofres. También se los vendo, ¿eh? Y baratos. Pidan el código Frankie Monstruo de descuento en Extreme Todes. Este pasillo pertenecía a Ford, pero Ford, como todas las marcas americanas, se fue una huelga. ¿Quién lo aprovechó? Toyota y Lexus. ¿Cómo? Trayendo sus coches más imponentes. Vean, por favor. Este, este Lexus increíble. Con sus Toyotas y para que te vayas a acampar, nada te va a frenar. Nada. Nada. Vaya que Toyota se pasó de lanza. Aquí está la Tundra. Aquí está para guardar zombies. Encarcelarlos. Y si te sobra tiempo, los atropellas. Ve nada más qué maravilla de Tundra. Es que saben, saben que el mercado americano requiere trocas gigantescas e imponentes. Pues se las damos. ¿Cómo de que no? ¿Y qué me dicen esta? Una Forerunner, pero modificada. Esta es para el tema de exhibición. Esta no creo que llegue a producción como la ves, pero si le tomas fotos y me la mandas, le hacemos todo lo que tú necesites. Ybody, ¿ya la vieron? Las cantoneras. Vean acá las, los deflectores, los estribos. Vean el escape, ¿dónde está? Mira, qué maravilla. O sea, mientras todo el mundo piensa en los eléctricos e híbridos, Toyota nunca ha pensado ni de cerca dejar la combustión y menos dejar la diversión. Esto, esto, señores, es poesía pura. ¿Cuántos caballos tienen? Ahorita les decimos 421 caballos. 421 caballos en un 3.4 Twin Turbo V6. Monsilio se la presentaron en Tailandia. Aquí está la nueva Tacoma, una camioneta que por fin cambió, por fin. Se actualizó y hoy en día la E-Force Max híbrida es una camioneta que compite con la que me digan. Aquí están. Hay una versión con amortiguadores en los asientos. Ojalá lleven todo, todo, todo a México. Aunque sea con tapones, pero lleven todo. Como les dije, como les dije, habían traído todo su arsenal. El Corolla GR, vean nada más en este color. Carajo, Toyota, está bien que lleven el Prius, está bien que lleven la Siena híbrida, está bien. ¿Este cuándo? ¿Este cuándo? Lo reto, carajo. Oblígame, perro. Es más, este si no se vende todos, me retiro definitivamente los coches. Y vean que les gusta este Supra. Y sí, señores. Todo el mundo se quejaba del Supra porque tenía caja automática. Aquí está. Uno con transmisión manual. De Supra madre, señores. Y este coche yo creo que también tendría un éxito impresionante en México. El GR86, así, un coche chiquito, tracción trasera, ligero. Este está arreglado para carreras. Pero este en las calles mexicanas también se vería chingón. Y sería un gran competidor. Yo creo que obviamente contra el Subaru, que es un coche compartido, no más cambian los emblemas. Comparte motor. Pero pues imagínense, con el apellido Toyota, se rifaría. ¿Cómo se vería? Así. Y si quieren que no se lo toman en serio, pues es un coche chiquilín. Vean las llantas. Si no les alcanza para una troca clásica, una F-150, una Bronco del tamaño normal, pueden comprar su... Pero vean la prueba, la prueba 4x4. Estos son mexicanos, estos son mexicanos. A ver, les vean. Bueno, de poder. Juguetes para... Grandes. Grandes, sí chicos, lo logró. Lo logró. Ahí vaya, la troca. Estos en camino, con el Thor, Taz, hacia el White Zone de Chambea. Vean este BM, que es un M4, qué maravilla. Vean nada más. El White Body, esto debe ser de drift o si es de calle, debe ser legal apenas. Chulada. Y el color es increíble. Uf, un Kuda. Un Kuda, señores. Vean qué chulada de coche. Quiero ver el motor. Esperaría un Hellcat. Presumbre 8 con inyección inglesa. Pero digno coche de una marca tan cañona como el White. Un Kuda del 70. Los Cobras, la réplica de Cobra. De Factory 5. Pues ya brincaron a hacer trocas. Y puedes hacerte una troca. Estilo Trophy Truck. Obviamente con sus Toyotars. Pero réplica. Esta camioneta no existió. O sea, no salió de una producción de una fábrica grande. Es una camioneta hechiza. Y vaya que les quedó bien. Vean la suspensión. Vean el chasis. Tubular. Vean nada más el eje. O sea, es un kit car, pero muy cabrón. Aquí están, miren. Aquí están. 24 mil dólares. Hacértela toda. Vean el cofre de fibra carbono. ¿Se harían una troca así? ¿O no? Yo sí. Podrán pasar 2 mil años más de la existencia de este mundo. Y el Shelby Cobra 427 siempre será vigente. El motor de 7 litros Side Oiler. Aquí está impecable. Este le decían que era el Turkey Pan. Que era una cacerola para cocinar tu pavo. Pero tal como debe ser un Cobra. Aspirado natural. Motor 427. Escapes laterales. Ring 15 con las Seagull originales. Aquí está. Si se fijan, el velocímetro y el tacómetro son al revés. Giran en sentido opuesto. Y la firma de mi héroe, de señor Carroll Shelby. Nada como ver un Cobra original, intacto. Firmado por el patrón. El corre caminos de Disney. Señores, a todo mundo les da miedo las inyecciones. Pero yo creo que deberían verlas con otros ojos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mejores inyecciones. ¿Por qué? Porque aparte de ser súper eficientes, son las más hermosas del planeta. Miren, aquí está para todos los modelos. Para todas las marcas. Y como ejemplo, un Ford. 1940. Impecable. Manual. Esto. Esto. Es un Hot Rod y no pedazos. A ver, Moxilios, llegó el Mopar Time. Sí, señores. La hora de la abeja más maligna. De esas que pican y dejan roncha. Ha llegado. Un Super V. Es nada más. Y este sí. Oye, ya vi algo raro. Trae palanca de Challenger moderno. Eso quiere decir que este coche está montado sobre un Charger moderno. Y sí, aquí está. Con un supercargador Manguson. Un motor 440 Gemi. Sí, 440 Gemi, señores. Pero obviamente, ¿por qué? Porque estamos en el stand de Manguson. Supercargadores. Lo que alguna vez fue concebido como un vehículo de trabajo, hoy es un auto de ensueño. Vean por favor la ingeniería de este motor. Twin Turbo. Con filtro de Cadillac. Aquí están. Y lo mejor de todo, un stand matón de una C10 427. Vean nada más. El interior, como debe ser el tablero original. Las vestiduras, también. Como las de aquella época. Esto sí se ve hechizo, pero no me importa. Les quedó bien. Está el Simblano Cervieja. El spoilercito. ¿Cuánto valdrá una camioneta? Que seguramente tiene más de mil caballos. Y es única en el mundo. Uf. Uno de los consentidos en México es el Barracuda. Y más del 68. Sí. Como el de tu tío Rubén. Aquí lo tienen de exhibición. Vean nada más. El motor es un small block de Mopar. Seguramente ha strockeado hasta el límite. Ahí está un 318. Ahí está. Sin stroker. Pero vean, por favor, cómo lo arreglaron. Vean nada más. Tubular. Increíble. Suspensión de push-road. Esta es una obra de... O sea, el plexiglas. Este coche, o sea, realmente... Vean el trabajo. No importa el modelo. No importa el año. Tu coche lo puedes llevar al límite. Al nivel que quieras. Y si es... Un Barracuda. Pues qué mejor. Si algo se ha ganado lugar en mi corazón. Aparte de los muscle cars. Son los coches japoneses. Y este creo que tiene más cariño. Que mi hija de 7 años. Vean, por favor, el motor. Con la inyección. Los Webers. Las tapas de fibra de carbono. Este es un Corolla. Dicieron custom made. Todo el frente de fibra de carbono. Vean los headers para arriba. Obviamente, los headers para arriba. Es cuando le metes un turbo. O sea, le puedes meter un turbo sin problemas. Las cantoneras. Las vestiduras de falda de japonesita. El coche me encanta. La línea de los Corolla de este año. El escape. Es una chulada de coche. Y aquí dice... Me la pelan todos. En el japonés antiguo. Chulo o no está chulo. A ver, cabrones. Que quede claro. No todo en la vida es bronco o jeep. Hay cosas que se llaman scout. Y vean este 3.92. Con el motor. Pero el motor. Si bien arreglado, conserva el old school. Carburado. El filtro original. Y vean este modelo rally. Obviamente. Con las vestiduras originales. Su jaula. O sea, el que tiene hoy en día un scout. Puede hablarle sin complejos a una bronco o a un jeep. Al que me digan. Scout 2 International. Se ganó su lugar en la historia. Llámala scout. A ver, no sé qué pensar. El coche está muy bonito, pero... Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Le dieron en la torre o no? Se hizo su casa rodante en base de un Pontiac. ¿Cómo lo ven? ¿A favor o en contra? Está todo de aluminio. Vean nada más. Con esto puedes viajar a todo el mundo. Bueno. A todo el continente. Vean nada más qué maravilla. Un Pontiac. Hecho Motorhome. Quiero ver cómo frena. Vean lo que me encontré. O sea, no voy a hablar. Neta, no voy a hablar por respeto a estos coches. Pero... Créanme que aunque quisiera hablar, no podría. Estoy ante... Ante... Otro nivel. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Increíble. Miren. Miren. Es eléctrica. Tengo buen torque. Pero prefiero la de seis ruedas. Por mucho. Y empieza el show. Vámonos uno por uno. Un Corolla GR con su Stoyo. O sea, este coche si lo traen a México, vuela. Y si lo llevan a México, prometo llevarles todos estos accesorios. Señores. Señores. Baguetos. Su caribita correlona llevada al extremo. A la locura total. Aquí está. Increíble. Precioso. Este Golf. Como debe ser un GTI. Dos puertas. Y esto es de Drift. Lo que me hace pensar que tal vez... No, sí, claro. Es tracción integral. Es un R. Si no, no tendría caso de tener un freno de mano. Así. Un GR86. Aquí todo es Waybody. Si no tienes Waybody, aquí estás perdido. Ni vengas. Y para mostrarme que estoy en lo cierto, un 280Z. Pero vean qué limpieza de coche. Color British Racing Green. Pero lo importante, vean la suspensión de push road. Se está haciendo tendencia aquí en los coches antiguos. Pero vean qué limpieza de coche. Y para no equivocarnos con sus Toyotas. R888. No hay de otra, carna. Chulo. Y qué les parece este Aston Martin. Con la trompa y el techo de fibra de carbono. Vean qué chulada de coche. Me gusta, ¿saben qué? Que no hayan profanado este coche con un spoiler gigante. La línea perfecta del Vantage se quedó con este diseño. Bien. Waybody de fibra de carbono. Adelante y atrás. Si conocen al creador de este coche, mandenle un abrazo a mi parte. Cuando hablo de un spoiler grande, aquí no son grandes. Aquí son gigantescos, enormes. Pero funcionales. ¿Por qué? Porque es un coche de carreras. Totalmente. Vean nada más. Dios mío de bondad. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Dejen tomar aire. ¿Qué onda con este Ferrari? Impecable. Incluso hasta se permite ponerle una línea con brillo, con perla. Pero este coche te da hasta miedo acercarte a él. Vean nada más. Los vidrios dejan filtrar la luz, pero en verde. La palanca retro, como los Ferraris de toda la vida, que siguieron, que debieron ser fabricados así, hasta hoy en día. Pero miren los HRE. Qué locura. Ah, de Tiffany. Ustedes que son los... Más milas hay como el bazooka. Que se ven mucho las marcas. Ahí está. Y este lo vimos. 612 TR. Acuérdense que en este salón, en este pasillo, vimos Porsches, vimos alas de gaviota modificados. Y muchos, este... Pegaron el grito en el cielo diciendo, no, no se tocan. ¿Qué opinan de esto? Yo creo que es un kit car. No lo sé. Quiero pensar que sí. Pero esta es la locura. Vean los escapes laterales. Vean nada más. Fibra de carbono. No incluye la chica. Las R8 sí. Y el motor. El motor con el plexiglass, para que veas el poder y el frente. Para ese coche de meteoro. Y fíjese que sí. Conserva el V12 de 5.7 litros. Lo que me hace pensar que sí es original. Y enloquecieron. Wow. Aquí, pues las mejores llantas del planeta. El Ferrari acaba de dejar de ser mi coche favorito en el pavión del SEMA. No. No, manches. ¿Qué les pasa, wey? ¿Qué les pasa, wey? No manches. It's the same size of your vehicle. ¿Cuál es, cuáles? ¿Cuál es mejor? Arrancones. Es del mismo tamaño. ¿Cómo estás, canal? Claro. No, 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 no. Es la mera riata de los carros. Por favor, que me hagas, canal. Gracias. No manches. Ya. El Ferrari dejó de ser mi coche favorito. Quiero esto, cabrón. En México. Vean qué mamada. Por Dios. Wey. Compadre, los mejores coches del SEMA están aquí. Toyo Tires. Ah, bueno, siempre. Y tú. Toyo Tires. Toyo, nada, cabrones. Tenemos un BMW, que está bonito, pero después de ver la troquita esa, pues ya, 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 ¿a quién le deja, no? Y otro. Esto, esto no me gusta, pero bueno, es parte del diseño que así concibió el constructor. Todo es fibra de carbono y es un coche completamente de drift. Y, señores, larga vida a las guayines, a las vans. ¿Por qué en México no nos gusta? No lo sé, pero estamos muy tontos. Vean esto. Imagínate llevar a los chamacos a la escuela en este coche. Saben que todas las niñas les van a dar su sandwich, ¿no? Les van a dar el lunch a sus hijos al verlos llegar en esta camioneta. Entonces, si no te gusta a ti, piensa en tus hijos. Y piensa en una vagoneta que puedes irte a la playa a 300 kilómetros por hora. Seguimos con las locuras de este lado. Vean este Porschecito, un 359, pero una locura. Con motor de Honda. Vean nada más. Un VTEC que le clavó a este coche. Vean nada más la locura. Con alfombra del Caesar Palace. No cuadra nada. Hechizo a mano. Me encanta. Me encanta esta locura de coche. Me encanta el swap que le hicieron. Me encanta que se atrevan. Un McLaren con kit Liberty Walk. Hermoso. Siempre he dicho que esta combinación del Nardo Green con el negro brillante es ganadora. Hasta la chava de los pelos verdes le gustaría subirse a este coche. Por los colores. Pero a ver. Cosa aparte. Un 280 Z. Obviamente de Hot Wheels. Este. Este. Quedaría perfecto para. Para. Para que. Para un Legend. Es bonito. Vean en el stand del coche. Pegado al suelo. Obviamente el escape. Pues para que para atrás. Si puedes sacarlo de este. Y del otro lado del conductor. Para que las flamas. Que saque hasta acá. No te estorben. Obviamente con sus. Eh. Toyota. Verá más. Que coche. Firmado aquí en japonés. No sé lo que quiera decir. Pero eso lo serás tú. Aquí la ventilación. Aquí está. Si me fijan. El motor está delante. Pero. El radiador está aquí atrás. Chulada de coche. Chulada. De Hot Wheels. Pumbale. Jeepster. El Jeepster fue un concepto. Que sacó el nombre. Por lo menos el nombre. Jeep hace un par de años. Pero vean. Estos güeyes. Vean la suspensión que le clavaron. Todo el chasis. Es custom made. Las manijas. Creo que si es el. El prototipo. Lo han haber vendido. Pero creo que. Es entre una. Un Petty Cruiser. De aquí atrás. Y un Jeep viejito. Aquí adelante. Lo que quieran. Pero con las. Open Country. RT. Que trae. Pues lo que. Lo que me digan. Mira nada más esto. Mira nada más esto. El túnel de viento. Bueno. Aquí. Dirige aire. H de los radiadores. El white body. Integrado. Desde aquí arriba. Ya no lo tienen abajo. Lo tienen hasta arriba. Yo creo que es un acierto. Porque no se ve tanto. Los remaches. Se le ven bien aquí. Mejor que aquí. Y obviamente. Pues todo el kit. Manual. Aquí los acolches automáticos. No rifan. O rifan poco. Para que les digo. Las llantas. Si ya saben que son las. Las R. Triple ocho. De Toyota. Hermoso. Este Supra. Me gustó mucho. Un Acura. NSX. Estos. Llegaron a estar. Baratos. Entre comillas. Y ahorita están por las nubes. Un carrazo. El primer. Super auto. Japonés. Confirmado. Y. Les ayudó a ponerlo. A punto. ¿Quién? A Ayrton Senna. A ver mostriles. ¿Por qué no vamos a Oaxaca? Conseguimos hongos. Y nos imaginamos. Ponerle un motor. B12. Super cargado. A un Z3. ¿Por qué no? Y hacemos un BMW. Chiquito. 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 Pero bien picoso. Con. Más de. Mil caballos. ¿Qué tal? ¿Eh? Precioso el coche. Plesiglas. No sube ni baja ni te ventilas. Pero. Donde llegues. Vas a. Partir. Madres. ¿Qué haces aquí cabrón? Tú aquí no perteneces. Vete al 4x4. Vete a subir piedras. Vete a ahogar coches. Qué extraño. Qué necesidad de tener los autos al suelo. Güey. Qué necesidad de andar trepado. ¿Qué te da miedo? ¿Mocarte las patas güey? Claro que no. Jamás. Cachetadas las cocodrilos. Aprende cabrón. Toyotires cabrón. Toyotires. Jajaja. A ver Monstrilo. Se me callan todos la boca y pon atención carajo. Estamos frente a un coche muy especial. Es un Challenger RT del 70. Pero no cualquier RT. Es un 426 Hemi. Vean las cabezas hemisféricas. El Shaker Hood. Este coche traía dos carburadores de cuatro gargantas. O sea, de a garganta por pistón. Y generaba, como les dije, 425 caballos de fuerza. Un poquito arriba de 12 segundos de cuarto de milla. Y vean todos los emblemas, los tapones originales, los rines de acero pintados. Todo. Este coche está intacto como lo hubieras comprado en 1970. El color Plum Crazy. Original. De la paleta de colores de Mopar de los 70's. Ahí está. Estándar con el pistol grip o machete. Y aparte de todo, por si fuera un coche Hemi sobreviviente en este estado que vale una fortuna. Sí, señores. Aparte de todo eso, el coche está facturado a Ricky Jackson, el beisbolista de los Yankees. ¿Cuánto vale? No lo sé. No voy a preguntar porque no me quiero deprimir. Monstrilios, la definición de perfección absoluta. Nada, nada, nada se le mueve a este coche. Lo único que hace falta es usarlo y tenerlo en mi garage. Vean la fascia que le agregaron. La parrilla custom made. Todo negro. Hasta el radiador. El juego de poleas. El motor con inyección de Weavers. Nada más. El stand del coche bajadito. Sus frenos Wilwood. La toma de aire funcional 100%. Vean nada más esta chulada. Es un Mustang 1970. Manual. Vean nada más. Perfecto. Perfección absoluta. No pone spoilers a lo wey. Simplemente respetando la línea perfecta del coche. Ni un bisel. Ni un emblema. Ni un emblema. Nada cromado. Se le agregó solo un difusor. Abajo. Pero. Un Mustang 1970. Simplemente. Perfecto. Monstrilios. Los Dream Brothers. Lo hicieron de nuevo. A ser el coche más perro del Sema Show. Vean. No más. Este Charger. 69. Con detalles de fibra de carbono. Y un elefante. Estamos hablando de mil caballos. Mil caballos. Vean por favor. Y aparte en negro. En negro. Donde te delata cualquier imperfección. Este coche. Es perfecto. Detalles. Crecieron. Los adornos laterales. El coche. Lo abultaron. Para albergar al elefante. Y la línea. De un Charger. Del 69. Que es. Insuperable. En la industria automotriz. Búfale. La caja T56. Con machete. Los instrumentos. Originales. Obviamente. En el housing. Pero es la cota digital. Y los interiores. Exactamente. Como el 69. No cambia nada. Mil caballos. Caja de seis. Rines HRE. Diseñados especiales. Para este coche. Otra vez. El mejor coche del salón. Es el de los Ring Brothers. Venimos caminando. Y vean la chulada que me encuentro aquí. O sea. Ya lo había visto. Vi el destape en redes sociales. Es un Thunder 56. Pero que tiene. Entrada un motor coyote. Turbo. Son 800 caballos. Pero vean los detalles. O sea. Vean las manijas. Este coche. Es una maravilla. Ahora le llaman el Freebird. Ah. Ya vi quien lo hizo cabrón. RMD Garage. Entonces está aquí. Lo hizo el pinche Ralph. Por aquí debe andar el cabrón. ¡Ay cabrón! Ralph. ¿Qué onda mi Frankie? ¿Cómo estás carnal? ¿Qué onda mi Frankie? Le vi el RMD Garage y dije wey. Ralph y sus locuras cabrón. Sí debe de ser ¿no? Wey. Te volaste la barda. Home run ¿eh? No. Gracias Frankie. Cada año nos encontramos aquí. Pero es otra cosa nueva. ¿Y qué año te superas? Bueno. El ranchero estaba perfecto. Sí, sí, sí. Pero este creo que tiene un paso adelante cabrón. Sí, sí. Otro rollo wey. Y espérate. Ya estamos trabajando en el año que viene. ¿No se puede decir? Es un 39 Deluxe que va a ser. ¡No! Sí bro. Va a estar increíble. Coupé ¿Coupé? Sí. ¡Exacto wey! Me recuerdo lo que tienes ahí. Un muy Shiner. Un muy Shiner. De tu abuelo. De tu papá. Exacto. Mira te puse chinito. Mira. Sí, exacto. No, 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 no. Es que me diste ánimo cuando lo miré ahí. Y dije yo ok. Qué bueno. Y eso se trata. Especialmente tú sabes como siendo hispanos y tener la oportunidad de tener esta plataforma y sacar cosas diferentes. Eso se trata. Porque para que no vean que estamos haciendo igual o cut and paste o cookie cut. No, 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 no. Pero sabes lo que no cambias Ford. No cambias a Ford cabrón. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero el que sí vamos a sacar es Chevy. ¿Sí? El 39 es Chevrolet. Exacto. Y luego a ver si sigue tu favorito. Un Charger, bro. No. Sí. Casi compro uno hace poco, bro. Casi. ¿Seis, ocho? Sí, güey. No, no. Estaba todo completamente ya fabricado, listo para terminar. Ok. A ver, a ver. Oye, vamos a hacer un compromiso, Ralph. Dime, dime. ¿Cuándo me invitas otra vez a Los Ángeles? Oh, cuando tú quieras, ya sabes. ¿Sí? Cuando tú quieras. Y aparte, aquí te voy a comprometer frente a los mostrillos. Voy a empezar mi Bronco 71. Ya saben, eh. Puras partes de RMD Garage. Exacto. Exacto. El rey de las Broncos en Estados Unidos es mi amigo, cabrones. Ya sabes. Esa Bronco va a quedar increíble. Cabrón. Especialmente si le ponemos un twist de RMD Garage. Todos los dos, no tiene que ser de ahí. Ya sabes. Ya está. Ya lo oyeron, eh. Está bien. Ya saben, cabrones. Los mejores coches del SEMA año tras año. Veanle el RMD. Porque es... Te voy a estar loco. Vean lo que me acabo de encontrar. En medio, en el corazón del SEMA, junto al coche Ralph Foggin, un Camaro mexicano 100%. Señores, un Camaro 67. Pero ya trae muchas cosas modernas. El, 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 el IP, las defensas de fibra de carbono. Y todo el frente de un ZL1. Ahorita les voy a explicar por qué. También tiene la parrilla de, de RS. Y vean. Rines de Camaro ZL1 2022. Interior de Camaro ZL1 2022. Frenos de Camaro ZL1 2022. Este spoiler es custom made. Acaba en piquito. Pero, ¿por qué está todo con detalles de Camaro ZL1? Ahí les va. Porque este coche se verifica. Este coche circula a diario. Ese coche anda a 300 en la carretera. ¿Por qué es un Camaro ZL1 2022? Montado sobre la carrocería de un 67. Aunque no lo crean. Tuvieron que cortar el chasis, unir todo. A ver. Encuéntrenle un defecto. El único defecto que le encuentro a este coche es que no está la factura a mi nombre. Pero vean, por ejemplo, detalles. ¿Dónde le he hecho gasolina si el Camaro original aquí tenía? ¿Dónde le he hecho? A ver, Boris. 10 litros de la roja porque es súper cargado. 680 caballos. Récord Guinness del tapón de gasolina más chico de la historia. Vaya. Qué chingonería de ZL1. 100% mexicano. Hecho por el pinche Saki. Ahí está. Y aunque no le guste desde hoy, es la guacamaya. A ver, Bocilos. ¿Qué hace un Rolls Royce como el de John Lennon? Como el de la reina Isabel en el Sema Show. Bueno, de entrada dices, pues sí, güey, está muy bonito, pero es un Rolls Royce, cabrón. ¿Qué pedo? Bueno, de entrada los tapones originales dejan ver que ya hay llantas modernas y el logotipo que siempre lo vas a ver derecho, el logotipo rotativo. Por dentro lo ves modernizado, pero dices, güey, es un Rolls Royce. Pero, te alejas y ves que le hicieron los Ring Brothers y ves que tiene un LT4. Un motor de 680 caballos supercargado en un Rolls Royce 1961. ¡Maldito Sema como te amo, cabrón! Señores, este coche es siniestro, este coche es malvado. Este coche ni te lo van a robar, ni te lo van a verificar, ni se van a acercar a él. Estamos hablando de un Chevy 55 con un tratamiento que parece el monstruo del pantano. Increíble. Y aparte, si no le crees, trae un motor de Cadillac V supercargado. 650 caballos con un look matón. ¡Qué maravilla! Aquí en el Sema se vale todo. Aquí ya, miren, te llevan los Tesla porque querían estar presente en un show de gasolina. Y lo hacen muy bien porque ya es como los taxis. Van todo el Sema por abajo de la tierra y necesitas un coche que no eches moj. Entonces, pues, Tesla se apuntó. Vamos a llevar esta experiencia de los taxis Uber en Las Vegas. Más. 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 Más, Mariano. Mariano. Más. Ay, cabrón. Ahí está. Sí. ¿Para el Sur? Por favor, carnal. Por favor, carnal. Juevo. ¡Más! Más. Corte. Más. Juevo. Más. 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 show de autos de todo de todo el mundo recuerden que voy a regalar también modificado el chicken go sígueme en twitter en soy franquimostro aquí y nos vemos en sema 2024